Hola a todos, bienvenidos al canal de Análisis Retro Games Tenemos hoy la maravillosa Xbox One X La consola más potente de la historia Con el pack Dragon Ball FighterZ Vamos a hacer un unboxing porque esto se lo merece Bueno, un tera de disco duro 4K de verdad, no como lo de la Play Que no es 4K En fin, esto es el futuro Esto es lo más potente que hay ahora Vamos a desempaquetar a ver que nos trae aquí Una caja vacía Una tarjeta que te cagas Con unos códigos de Go De Game Pass Que es para... Es el Netflix Y una guía de inicio Bueno, no voy a sacar los códigos Bien ¿Qué tenemos? Un cable estupendo, eléctrico Acordaros que ahora no tenemos transformador Ahora ya va integrado la consola ¿Qué más tenemos? Un cable HDMI especial Que soporta 4K Alta velocidad Acordaros que este Xbox tiene una maravilla De HDMI de última tecnología Uno de los primeros tipos de HDMI que salieron Y tenemos aquí un mando Un mando estupendo Vamos a ver El mejor mando del mundo, chavales El mando de la X Lo presento Tecnología punta Y como todo mando necesita energía Así que vamos a ponerle Lo que nos trae Que nos trae un par de pilas Duracel Si las tenéis recargables Pues recargables Si no Pues Duracel Duracel, Duracel Si Son Duracel De buena marca Vamos a dejarlas instaladas Positivo para aquí Y negativo para aquí Precioso ¿Qué más nos encontramos? Pues junto con el mando Debajo de él Tenemos Un pequeño libro Product and regulatory white Pues muy bien Ya está leído La joya de la corona Aquí está la joya de la corona Súper bien empaquetada No pesa tanto como la primera Xbox Pero pesa algo Sí, señor Un unboxing Aquí está Con sus puertos USB Su botón de emparejar Dispositivos Su lector Blu-ray 4K De verdad No como la Play Su puerto de infrarrojos Preciosa Su refrigeración lateral ¿Qué más nos encontramos? La conexión eléctrica La salida HDMI La entrada HDMI por satélite Si tuviéramos Dos puertos USB Dos puertos USB De alta velocidad Una salida de IR Una salida de audio digital Una entrada de Conexión Internet Y los famosos Disipadores Acordaros todos vosotros Que esta Xbox Es la primera y única Consola de la historia Que tiene refrigeración líquida No como la Play Que no tiene refrigeración líquida Y se quema Y arde Así que nada Hasta aquí el unboxing Espero que os haya gustado Suscribiros Compartid el vídeo Y pondremos otro vídeo ya Con la bestia